Hola, que tal, buenas tardes Juan, por medio del siguiente video me permito comentar de que recibimos las muestras físicas que nos hiciste favor de mandar de Estados Unidos es el equipo llenador, el correcto para el envasado del producto que nos mandaste en este caso tenemos salsa de chamoy, que es una salsa densa, como la salsa catsup y que sin problema nos va a servir para la explicación de que es lo que te podemos ofrecer como punto número uno vamos a partir de la necesidad básica tu nos mandaste unos envases como estos, que obviamente de fábrica vienen cerrados, vienen pegados y físicamente tienes que abrir uno por uno para llenarlos tenemos aquí un problema, si estos envases no los abres perfectamente bien, si se queda pegado de algún lado como tal cuando empieza a llenar, pues obviamente esto como se queda pegado, come espacio y finalmente no se llena con el volumen que debe de hacer entonces para efectos de esto yo te comenté que íbamos a desarrollar o pensar algo para este tipo de problema en el proceso y finalmente diseñamos esta pieza que es muy simple, pero va a funcionar es una pieza fabricada en acero inoxidable, que esto tú lo vas a fijar a una mesa o a una superficie que tengas tiene una varilla de acero inoxidable que tiene todas las puntas redondeadas y esmeriladas para que no se rasgue tu bolsa y vas a hacer lo siguiente vas a tomar tu bolsa, la vas a meter y lo vas a empezar a girar es decir, este es un instrumento para que puedas abrir tu envase sin rayarlo, sin mancharlo, sin maltratarlo sin generarle absolutamente ningún desperfecto entonces quiero que veas, sin contaminar tu envase ya lo pudimos abrir y físicamente está abierto en todos los lados vamos a repetir la operación, vamos a abrirlo nada más del sitio donde va a entrar lo metemos este accesorio para que sirve, pues simplemente para que no metas el dedo y no vayas a contaminar el interior del empaque vamos a seguir con el procedimiento esta solución es muy simple y muy básica pero al final como está fabricado en acero inoxidable no tienes ningún problema de contaminación tanto directa o cruzada en tu proceso entonces en tu línea de producción vas a tener una persona o tú, si es nada más un operario que se va a encargar de abrir el envase es decir, despegarlo como viene de fábrica y otra persona va a empezar a llenar quiero que veas, queda abierto y ya no metes el dedo para abrir el contenedor y con eso evitas contaminación y ya no metes el dedo no metes el dedo porque es importante hacer este procedimiento si no hacemos este procedimiento simplemente a la hora del llenado va a estar pegada a la bolsa y no se va a llenar de una manera correcta como está redondeado realmente no hay riesgo alguno de que se rompa absolutamente nada voy a abrir una más bueno entonces vamos a empezar ya con el uso de la máquina como punto número uno este es el sensor de posición donde vamos a indicarle que volumen de producto vamos a llenar vamos a poner el sensor en la posición más lejana y vamos a empezar a dosificar en este caso el chamoy ahora vamos a empezar a comenzar a buscar vamos a seguir vaciando aquí el producto explico como paso número uno no importa que volumen de producto vayas a dosificar no importa cuantos gramos, cuantos mililitros o cuantas onzas vayas a dosificar el sensor de manera inicial tiene que estar posicionado en el punto más lejano desde que se encuentre estamos hablando estamos hablando estamos hablando que esta es la posición cero y esta es la posición del 100% del 100% de total de la carrera del pistón, vamos a ponerlo así la posición cero y la posición cien esta reglita para que sirve simple y sencillamente Juan, esta reglita sirve como un sensor de posición esto no te indica ni gramos ni mililitros ni absolutamente nada sino más o menos en que posición está esta es la posición cero y dosifica cero gramos esta es la posición cien y te va a dosificar un kilo un kilo o un litro de un solo disparo si este sensor lo movemos a la parte central vamos a decir aquí te va a dosificar 500 gramos o 500 mililitros si este sensor lo pones a la cuarta parte pues te va a dosificar 250 gramos o 250 mililitros si lo ponemos a las tres cuartas partes pues te va a dosificar 750 gramos o 750 mililitros es decir en concreto vamos a dosificar 350 mililitros entonces el sensor debe ser posicionado entre este punto y este punto aproximadamente ¿cómo se empieza con la dosificación? bueno, vamos a conectar el equipo a la energía eléctrica solo funciona con 110 volts o 127 volts cualquiera de los dos voltajes que tengas en Estados Unidos este, funciona y lo que vamos a hacer como punto número uno es purgar la máquina purgar la máquina quiere decir hacer unos disparos con el sensor en la posición más alejada posible para sacar el aire que se encuentra dentro de la máquina se dan unos disparos y después colocamos el sensor en la posición que nosotros requiramos entonces número uno siempre el sensor en la posición más alejada presionamos el pedal y vamos a sacar el aire siempre y cuando abramos aquí el suministro presionamos el pedal presionamos otra vez una vez más de toda la máquina Juan, perdón solo tenemos tres parámetros de configuración y estos parámetros es el parámetro número uno parámetro número dos y parámetro número tres estos parámetros para qué sirven lo voy a explicar de la siguiente manera vamos a imaginar que esta máquina es igual que una jeringa tenemos una parte cilíndrica tenemos una parte cilíndrica tenemos un émbolo que succiona el producto y un émbolo que dosifica el producto tenemos un émbolo que succiona y que dosifica el producto esta máquina lo mismo que una jeringa podemos especificarle con qué violencia se va a osificar el producto es decir cuánta fuerza o cuánta velocidad va a tener para inyectar el primer parámetro de configuración que es este tornillo que ves aquí se especifica de la siguiente manera la parte negra y la parte metálica los vas a hacer hasta abajo vemos aquí esta rayita y empezamos a contar una dos vueltas y media es decir vamos hasta abajo lo abrimos deja pasar la cantidad de aire expresado en dos vueltas y media y con esto va a ser una dosificación controlada si quisieras que se dosificara con una velocidad mayor pues bueno hay que abrir arriba de dos vueltas y media tres, cuatro, las vueltas que sea necesario y la máquina va a inyectar con una velocidad distinta entonces paso número uno este tornillo dos vueltas y media generalmente es una una ponderación o una velocidad correcta parámetro número dos esto nos especifica cómo va a succionar el producto esto lo hacemos hasta arriba para que pase más aire y succione el producto rápido es decir con este tornillo le decimos dosifica con una velocidad controlada succiona el producto rápido en un solo jalón y parámetro número tres qué volumen de producto vas a dosificar si tú entiendes que con este controlas con qué violencia va a dosificar con este que siempre va hasta arriba y le vamos a indicar que succione rápido y este qué volumen de producto vas a dosificar eso es todo lo que tienes que hacer entonces ya pusimos aquí un contenedor dimos un disparo con la carrera máxima para dosificar este un kilo o un litro dimos unos disparos para que se llene la máquina de producto saliera al aire y ahora lo que vamos a hacer es reducir el sensor a tal posición que nos dé el cramaje que nosotros estamos buscando que en este caso son 350 mililitros tengo aquí unos envases y una balanza voy a tararlos y vamos a lograr dosificar 350 mililitros entonces esperamos vamos a suponer que dijeras te entré este punto y este punto creemos que son 350 mililitros vamos a dar un disparo vamos a agarrar este contenedor y tenemos 313 gramos y estamos buscando 350 mililitros entonces si el sensor se encuentra más acercado a este lado va a dosificar una mayor cantidad de producto y se encuentra más cercano a esta posición va a dosificar menos ahorita estamos dosificando 313 gramos entonces necesitamos más vamos a mover nuestra perilla y vamos a dar un disparo en esa posición 338 gramos buscamos 350 vamos a alejar el sensor un poco más 357 gramos 357 nos pasamos un poquito menos dispara 352 vamos a poner ese gramaje como un gramaje correcto y vamos a hacer y vamos a hacer ahorita una prueba de estrés esta prueba de estrés consiste en llenar estos envases tus bolsas vamos a llenar tus bolsas y vamos a llenar botes que tenemos de este lado es decir en un minuto vamos a ver cuantos disparos máximos podríamos hacer y con ese y con ese con esa velocidad determinar un grado de eficiencia para tu equipo entonces parámetro número uno con qué violencia se dosifica parámetro número dos con qué violencia se succiona parámetro número tres qué volumen vamos a dosificar ahora sí ya que tenemos puesto esto vamos a echarlo a andar ayúdenle con los envases vamos a empezar en un minuto uno dos tres quiero que veas aquí se pasó aquí dice que caben trescientos cincuenta mililitros pero si nosotros estamos llenando el equivalente a trescientos cincuenta gramos es demasiado es decir vamos a vamos a grabarlo al volumen de producto que sea el correcto presión si dijeras este volumen está bien dices ok bueno vamos a empezar a reinicializar el proceso quita esto vamos a empezar nuevamente en un minuto y vamos a empezar el conteo empezamos con cero piezas ¿listo? ¿listo? sí ya como la bolsa está abierta ya no hay tanto problema y no hay y no hay nada vamos a agarrar un envase porque ya no hay bolsas un minuto estamos hablando que llenamos 2, 4, 6, 8, 10, 12 13 envases en un minuto esto es con esta velocidad estamos hablando que con estas bolsas con esta velocidad llenamos 3 envases por minuto en una jornada en una hora, perdón tú vas a estar llenando 780 bolsas si eso lo multiplicamos por 8 horas de trabajo 6,264 entonces aquí hay dos parámetros que hay que tomar en cuenta José perdón Juan número 1 que velocidad vamos a llenar y número 2 cual es el grado de limpieza porque al final de cuentas todavía esto va a ser sellado entonces vamos a limpiar la boquilla y vamos a tomar nuevamente una bolsa estas bolsas están cerradas vamos a abrirlas por qué hago esta explicación y lo explico a razón de lo siguiente toma este envase siéntate dijimos abra todas las demás dijimos que nosotros vamos a controlar con qué violencia se dosifica el producto quiero que veas con qué velocidad se llena ahorita el producto si nosotros redujeramos la velocidad es decir quisiéramos esto hasta abajo después lo abriéramos una vuelta y media y presionamos el pedal pasa lo siguiente se llena con una velocidad más baja si se llena con una velocidad más baja acontece lo siguiente que el llenado es más limpio aquí también fue limpio pero gotean hay unas gotas en la parte superior y se gotea eso ahí pues tienes que limpiarlo porque si no no va a sellar entonces si bajamos aquí la velocidad disparamos no se ensucia la boquilla no se ensucia la bolsa se llena con una velocidad adecuada y sin problemas podemos pasar para el siguiente para el siguiente este proceso voy a cronometrar cuánto cuánto nos estamos tardando con esta velocidad baja una dos tres otra vez una dos tres dos punto dos segundos vamos a decir dos segundos en un en un minuto con una velocidad baja que no se ensucia el envase te vas a poder estar llenando treinta bolsas por sesenta minutos que tienen ahora mil ochocientas bolsas esto es con una limpieza correcta con una velocidad que sea adecuada para no ensuciar el envase entonces presionamos el pedal voy a hacer una prueba en falso que sea adecuada